Cruz Azul Cruz Azul está más cerca de amarrar su pase a la liguilla y este fin de semana ante Morelia podría conseguirlo. Los jugadores de la máquina saben que el no perder y sumar en cada jornada les genera confianza para pensar en mejores instancias. Sin embargo, la falta del gol es algo en lo que están concentrados en mejorar, así lo afirmó Cristian Jiménez. Estamos bien, obviamente que nosotros ya queremos calificar antes de que termine el torneo. Tenemos la posibilidad de hacerlo el fin de semana. El equipo sabe a qué juega, está bien parado, nos conocemos y sabemos qué tenemos que hacer dentro de la cancha y eso me genera tranquilidad. Después sí el trabajo de las situaciones de gol, por ahí convertirla. Creo que tanto el partido con América como este, creo que fuimos superiores y no pudimos demostrarlo en el marcador. Creo que el equipo está bien, estamos mentalizados, estamos bien en lo grupal, pero bueno, después lo tenemos que demostrar. Yo creo que lo único que nos está faltando es serenidad a la hora de generar fútbol, de generar opciones de gol o ocasiones y concretarlo. El Chaco confía en que su buen desempeño dentro del terreno de juego ayude a que los cementeros estén dentro de los ocho equipos a pelear la liguilla. Desempeño que lo ha llevado a ser llamado al tri y del que nunca dudaría en responder. Y comentó que notó mejoría del tricolor en el amistoso ante Finlandia, lo que hace más atractivo ser tomado en cuenta. Ya el hecho de ganar ya crea confianza, que era algo que se había perdido y eso realmente a todos nos pone muy contentos. Creo que el equipo tiene todavía que mejorar, pero siempre cuando uno logra una victoria se trabaja de mejor manera. A mí me llaman para jugar una cástara con la selección y voy. Realmente soy una persona agradecida. Es algo de lo más maravilloso que me pasó jugar en la selección, sea cual sea el momento de la selección. Y como dije antes, si me toca estar, aportar lo mío. Y si no, yo creo que Cruz Azul me necesita mucho y yo tengo que estar bien.